La iglesia de Santa Bárbara es la iglesia más emblemática de Montpox, es esta que está aquí detrás. Fue construida en 1613, llama la atención por su impresionante belleza que se transforma en magia pura durante la noche por esa iluminación tan pero tan especial que tiene. Su diseño es excepcional, miremos el frente, tiene una torre muy ornamentada del lado derecho. La torre tiene un balcón y debajo tiene tres ventanas que son muy simbólicas. Toda la torre es una apología a Santa Bárbara, la patrona de las tempestades. Esta torre nos cuenta la historia de una joven turca que fue decapitada durante el siglo III. Cada uno de los objetos de la torre está cargado de alegorías a Santa Bárbara y esas alegorías las vamos a ver a continuación. El balcón y las tres ventanas son precisamente la representación de la leyenda de la Santa Católica. Esto es lo que nos cuentan los momposinos, pero todo lo constaté en sitios muy serios de internet y todo está correcto. Veamos, según la leyenda, Bárbara era una jovencita turca que además era una princesa. Su familia practicaba una religión politeísta, pero la joven se enamoró de un joven cristiano y allí comenzaron los problemas. ¿Y adivinen qué hizo? Pues lo que hacen todos los que están enamorados de verdad. Nada menos que la joven abandonó su religión y se convirtió al cristianismo. Ella estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para sentirse cada vez más cerca de su amado. Al papá de Bárbara esto no le gustó, pero ni cinco. ¿Y saben lo que hizo? La encerró en una torre y puso no a uno, sino a cuatro fieros leones para que la custodiaran. Esas son las cuatro cabezas de león que tiene la torre de la iglesia, como lo pueden ver ustedes en el video en este momento. La torre tiene un balcón, pero no crean ustedes que era para que Bárbara cogiera fresco. No señor, era para que desde allí pudiera mirar los ritos de la religión que practicaba su familia. Mejor dicho, de la religión que practicaba el terco de su papá, pensando en que así iba a dejar el cristianismo y regresaría de nuevo a sus antiguas creencias. Pero la princesita nunca quiso dejar de ser cristiana. En la misma torre, abajo de los leones, hay dos ventanas que están tapeadas, completamente selladas, que simbolizan precisamente el encierro de la joven princesa dentro de la torre, que eso debió ser asfixiante. Cada una de las dos ventanas tiene un atributo. La de la izquierda es una corona de rosas, que significa la pureza de la joven princesa. Y la de la derecha es una palma que representa el martirio y el sufrimiento que vivió Bárbara durante su encierro en la torre. Arriba del balcón hay tres óculos que simbolizan la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la parte superior, arriba del campanario, está nada menos que la corona de la princesa. El papá nunca perdonó la falta de su hija, por lo que mostrándose muy inflexible, la condenó a muerte. Y adivinen lo que pasó cuando la estaban ejecutando. Pues que en el preciso momento en que el verdugo cortó de un tajo la cabeza de la joven, cuenta la leyenda que cayó un rayo fulminante que partió en dos la cabeza del sanguinario y abominable papá de Bárbara. Es precisamente por esto que a Santa Bárbara se la considera la patrona de las tempestades, como se los dije al principio del video. Bueno amigos, hasta aquí esta historia que tiene más de cuento y de leyenda que de historia de verdad, pero aunque dolorosa, pero es lindísima. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí, desde esta hermosa ciudad de Montpox, hasta pronto.